Mirá por el pasillo externo argentino con Ramírez y Tuillana Se pasa de largo Cabral, le pido a Fijulichi ¡Golazo! ¡Gol! Ya salvando la crema, pero va de contra Si Manzanelli le hace bien, tiene la gol de González ¡González! ¡Golazo! Correa Calivando para Telechea, llegó hasta el fondo Telechea por arriba ¡Golazo! Va Espinosa, sacrando el Boyce, está habilitado, ahora sigue ¡Goleri! 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 ¡Al arco! ¡Gol! El lanzamiento Para la posición de Cardillo, metió el taco, se la lleva bien Joaquín Correa, tensión es buena para estudiantes Barro Manzolo, Barro Manzolo Pelota viene, sin embargo, por aquí para dejar habilitado ¡Y está! ¡Gol! Porque maneja la pelota, Manegas Se está moviendo junto al David Treseguen El pelotazo, María Treseguen que le pega ¡Gol! 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 ¡Gol!